... ...algo más agradable, como es la edición número 19 de las Jornadas Culturales... ...que llamamos genéricamente en el Día de Andalucía. Vamos a empezar el día 18 de febrero en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...con una conferencia-coloquio que tiene un título muy atractivo, un paseo en tranvía... ...que la va a dar Bernabé Gómez Pérez, que es jubilado de Santa Ana. El día 25 de febrero, una nueva conferencia-coloquio, también en la Casa de la Cultura... ...con Lorenzo Martínez Aguilar, escritor, poeta, director del CER... ...y miembro académico del CER, del Centro de Estudios Linares CER... ...que va a versar sobre la evolución histórica de Linares a través de su plano. Y llegamos al día 28 de febrero, que por segundo año consecutivo queremos celebrar el Día de Andalucía... ...a pesar de los problemas que tenemos con la Junta, pero vamos, los aparcamos de momento... ...y nos dedicamos a celebrar esa festividad, que no es solo de la Junta, que es de todos los andaluces. Va a ser el día 28 a las once y media en el Teatro Cervantes. Van a intervenir, glosando un poco a Andalucía y a su gente, Juan José García Solano, compañero vuestro... ...periodista, correposal del diario Jaén, escritor y amigo, excelente periodista por cierto. Y a continuación va a intervenir Macarena García Palacio, concejal de Cultura de nuestro Ayuntamiento... ...excelente concejal también, vamos a decirlo, para terminar el acto con un festival flamenco... ...en el que van a intervenir seis cantadores y dos guitarristas. Antonio Padilla, que está aquí en representación de ellos. Van a ser tres caballeros y tres señoritas, por aquello de la paridad, para que no nos puedan llamar la atención. Y va a estar presentado por Paco Martínez Millán, que es amigo, compañero y flamencólogo, entendido en la materia. Van a intervenir Antonio Padilla, Marcos Leiva, Salvador Fernández, Juana Iglesias, Alba Marto, Rocío Cervillas... ...y a la guitarra van a estar Pedro Moreno y Alejandro Mondaray. La entrada es gratuita y tenemos que agradecer un año más al Ayuntamiento de Linares... ...la colaboración que nos presta en la cesión del local y en no cobrarnos el canon correspondiente a esa utilización. Y van a estar disponibles para el público dos horas antes de que comience el espectáculo. Es decir, a partir de la noche y media van a estar en taquilla a disposición de todo aquel que quiera intervenir en el acto. Bueno, es el segundo año que lo celebramos, esperamos tener ganas y fuerza y alegría para continuar celebrándonos. Y creo que estamos marcando un hito en la historia de Linares en cuanto a ese tipo de celebración. Hay distintas celebraciones en colegios y tal, ensalzando el Estatuto Andaluz y el Día de Andalucía y el 28 de febrero en general. Pero como homenaje a tal fecha la hicimos el año pasado, la repetimos este año y esperamos tener, como digo, fuerza y ganas para repetirla en los próximos años. Un artista que va cada vez más, Alba Marto y Juana Iglesias, lo mismo. Y la veteranía de Antonio Padilla, de Marcos Leibis, a dos Fernández. Estamos preparando un espectáculo que de verdad va a merecer la pena y yo quisiera que el teatro se llenara porque va a merecer la pena. Estamos preparando unas sorpresas que creo que va a gustar a nosotros. Por eso desde aquí digo que todos creen el flamenco, que vaya, que va a ser un gran éxito. Un día que corresponde con el nombre de nuestra asociación. En su día, cuando se creó la asociación, se hizo, por la cercanía que estábamos en la fecha, por el Día de Andalucía. No habíamos tenido esa diferencia o esa oportunidad y el año pasado fue la primera vez. Fue un concierto de la Virgen de la Coral Virgen de Narejo. Este año es un festivo flamenco. Intentaremos seguir para que ese día, a nivel de nuestros socios, que son bastantes, podamos celebrar el Día de Andalucía como se merece nuestra comunidad y nuestra gente. Por lo tanto, no solamente porque le guste el flamenco, sino por celebrar el Día de Andalucía en un espectáculo donde se mezclarán los valores, los principios de nuestra tierra con este festivo flamenco.